En este segundo bloque de la Peña Náutica conversamos con el jefe de zona de Atlántico Sur que comprende desde la zona de Mar del Plata hasta Puerto Rawson en el día de su aniversario, 207 años de la fundación de la Prefectura Naval Argentina. La Peña Náutica Ante todo, felicitaciones por el día de la Prefectura en su palabra para todos los que están a sus órdenes. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar, como siempre, en la amistad entre nosotros, en la audiencia y todo mi personal agradecido que cubra nuestro evento y más importante en la historia del año. ¿Cómo encuentra la Prefectura estos 207 años de vida? Bueno, la evolución, lo bueno es que día a día estamos creciendo, estamos aumentando de personal, capacidad y tenemos cada vez más medios para poder desarrollar nuestro trabajo más eficiente y con mayor profesionalismo. En cuanto a lo que es equipamiento, bueno, nos comentaba recién, han incorporado nuevas embarcaciones, terrestres, marítimos, todo, ¿están bien o todavía faltan? No, vamos, es una tarea muy ardua, hay que caminar despacio porque la incorporación de nuevas tecnologías implica que nuestro personal se tiene que acostumbrar y adiestrar a estas nuevas unidades. Si bien las unidades aún no han llegado, pero tenemos el personal que se encuentra capacitando para que cuando lleguen ya tengamos los medios necesarios listos a usar y no perder tiempo. Hoy el Tango, que está operando en la zona de búsqueda, ya cuenta con todos los elementos de última tecnología para realizar la búsqueda que estamos haciendo. Sí, bueno, recién veíamos así en privado lo que nos mostraba del helicóptero que en este momento estaba sobrevolando sobre la zona que podía estar el buque hundido. Claro, bueno, por eso la mención... Es bien actual. Sí, por eso la mención, hoy nuestra actividad, la dotación de la Prefectura de Zona Mar Argentino Norte es la que está realizando la mayor cantidad de medios y personal en la búsqueda. Por eso cuando yo saludé, hoy lo hice en conmemoración de todos esos hombres que se encuentran en este momento volando, navegando y patrullando la zona de búsqueda. Por eso a ellos, más que nada, esta conmemoración y el agradecimiento de ustedes para que su familia, que hoy están solas, les llegue este saludo confraternal de todo su personal, compañeros y amigos que están realizando la tarea específica nuestra. No le robamos más tiempo, sabemos que tiene que homenajear a todo el personal y a quienes han venido a visitarlo. Muchas felicidades nuevamente. No, no, gracias a ustedes. Y hoy también, además de los 50 años del personal, vamos a saludar a aquellos personal que finalizan su actividad en servicio, sino que pasan a situación de retiro. Los vamos a saludar en este día tan especial para nosotros.